80 Tu canal Continuamos con Global Deporte Anoche fue premiado con su cuarto premio más valioso Aaron Rodgers en la NFL Recuerden que este domingo es el Super Bowl Pero Aaron Rodgers, cuarto más valioso Contentísimo, alegre El muchacho Que es un hito Solamente Peyton Manning ha ganado 5 títulos de más valiosos En cualquier deporte Donde usted gane 4 más valiosos Usted es, como dice un buen dominicano Un león El quarterback, quien condujo a los Speakers de Green Bay A la mejor foja de la liga Durante la campaña regular Se ha convertido en el segundo jugador en la historia Con 4 jugadores más valiosos Peyton Manning, como le decía Tiene 5 Es algo surrealista, decía Roger La experiencia de estar sentado aquí, dijo Roger Y es una locura Haber sido 4 veces el más valioso Todos son diferentes Hijos únicos Y esta es la más dulce Le encantó este premio Ahí está este gran jugador Miren como fue la premiación En el momento de que iban a hacer el anuncio Donde Todd Bradley también competía Por este premio Pero Roger al final Es el ganador Tras la turbulencia del receso Esta campaña Roger quería jugar en Green Bay Vino de las peores actuaciones en su carrera En la derrota de Nueva Orleans Pero el hombre También fue criticado Por la numerosa crítica Tras su declaración engañoso Sobre si se había vacunado Contra el COVID Pero con todo y eso Al final de la temporada Roger Es el Ahí lo vieron Más valioso Aaron Roger Y este domingo Este domingo El Super Bowl Número 56 Y todo el país pendiente A el deporte más importante Viene la promoción Míralo ahí Este domingo 13 de febrero La edición número 56 De Super Bowl Se enfrentarán Los equipos De Los Ángeles Rack Contra los Cincinnati En Los Ángeles Es la segunda ocasión Que un equipo Buscaría ganar el título En su casa Que coincidencia de la vida Los bucaneros de Tampa Fueron los primeros De Tampa Bay En jugar en su casa ¿Sabes cuándo lo hicieron? El año pasado Es decir Que en dos años consecutivos El dueño de la casa Juega conciencialmente Hay que ser el Super Bowl Se elige el estadio Mucho antes No es como las otras finales De que cada quien juegue En su casa No El estadio se elige Antes De comenzar De comenzar La temporada Y al final Ahí se enfrentan Los dos equipos Que llegan Con los mejores números En el enfrentamiento Y ahí está Este gran enfrentamiento Aquí se sigue mucho El fútbol La gente se va a sorprender De amigos Que dirán Vamos a cualquier lugar A ver este gran encuentro Esto tiene un show Un show artístico Durísimo Que se estará Al medio tiempo También sirve Para lo que es La promoción De comerciales Es un evento Uno A De los Estados Unidos Estará Knockdow Emine Mary Bringer Y Kendrick Lama Serán los que tendrán Esta presentación De Heathcote En el medio tiempo Figuras importantísimas Han estado En otras ocasiones Michael Jackson Ha estado en esto Y un grupo De otras figuras Cristina Aguilera Muchísimos más Han estado En el medio tiempo El espectáculo De los Estados Unidos Y ustedes lo pueden ver Porque me gustaría a mí Que el equipo De Cincinnati Que ha hecho Un milagro Para llegar ahí Que tiene una historia Que lo he dicho De película Puede ser el ganador Pero va contra Los Ángeles Que es el mejor equipo Según los especialistas Dan a los Ángeles Para ser el segundo equipo Que en su casa Gane el Super Bowl Lo que sí estoy seguro Es que usted puede Ir a verlo Tranquilo A cualquier negocio Eso se ve Fuera de su casa Usted lo disfruta Con amigos Hay muchas personas Con cultura americana Que estarán disfrutando Este gran evento Que es el evento Deportivo Más importante En los Estados Unidos El Super Bowl Número 56 Este domingo Así que ya lo saben Vamos a disfrutar Seguimos con más Informaciones Importantísimas Juan Soto De una declaración Muy interesante Al periódico Diario Libre Felicito Al equipo Diario Libre Por la declaración Es Juan Soto Pero hay algo ahí Que Juan Soto Habló de los Tigres Del Licei Juan Soto Es el pelotero Ahora mismo En Grandes Ligas Que más batea Un muchacho joven Se habla de un gran Contrato De él Habló de cuál Era el piche Más difícil En estas declaraciones Que dio a Diario Libre Donde Y dio muchísimos detalles Se mostró Como un muchacho Muy humilde Hay que recordar Que los 200 mil dólares Que este joven Ganó en la competencia De cuadrangulares ¿Sabes lo que hizo Ese muchacho? Lo donó A los atletas Olímpicos Que participaron En Tokio Un gran gesto De este joven Pelotero Que ya tiene Un anillo De campeón Juan Soto Juan Soto Habló también De Un pequeño chimesito Hubo ahí De por qué La diferencia De él Para no jugar Con los Tigres del Liceo Sucede Que Un directivo De los Tigres del Liceo Tuvo un inconveniente Con su familia Que estaba viendo el partido Y Juan Soto Eso le molestó Audo Vicente Pidió excusas A Soto Y a su familia De manera pública En nombre De la organización No se dio Muchos datos Que cuál fue El inconveniente Y Soto Dijo que él tenía Deseo De pedir Permiso Para jugar Con los Tigres del Liceo Hay que decir Que a los liceistas Me incluyo No duele Que Soto No haya jugado Porque si alguien Sabe Que le faltó Al Liceo Para no pasar A la final Y para no ser campeón Fue un bate De respeto Liceo Necesitó Un tercer bate La temporada Completa Todo el mundo Sabe Que la debilidad Del Liceo Fue Que no tuvo Un bate De respeto Ni los refuerzos Que trajo Ninguno Batió Ninguno Hizo nada Y con Juan Soto La cosa Se va a hacer Diferente También Los amantes Del beibol No tuvieron La oportunidad De ver a Soto Tati Tati Ha jugado Aquí Ha jugado También Guerrero Soto Habló De que Ya él Tenía En su Cabeza Y que Lo habla Siempre Lo que es Representar El país En el clásico Mundial Y él Dijo Sulay No Así lo Dijo Por lo menos Los tres Primeros Fernando Tati De primero Soto De segundo Y Vladimir Guerrero De tercero Señores Mete miedo Esos tres Uno atrás De otro Mete miedo Y de ahí Tú puedes Seguir Buscando Otros Peloteros Más Dominicanos Que Estamos Hablando Del Ministro De la Defensa Que puede Secuartobate Está hablando De muchos Muchachos Tate Oscar Hernández Que Tate Oscar Tiene Que Estar Ahí En ese Equipo Así Que Soto Y felicito Al Periódico Diario Libre Excelente Entrevista A Juan Soto Se la votaron La verdad Los muchachos De la Reacción Deportiva De Diario Libre Seguimos Con más Informaciones Pero Hablamos Los tiros Del Licei Licei Ya ha hecho Un cambio Hice una Contratación Dice Que está Dispuesto Ahí está La directiva Con Audovicente Que está Dispuesto A oír Oferta Sobre Diferentes Peloteros Yo le pregunto A los liceitas Que peloteros Ustedes Creen Que deben De cambiar El licei Dice Que le fue Muy bien Con el Picheo Eso Fue Claro Pero Le falta Ofensiva Que Pasa Las veces Que el licei Ha hecho Cambio Lo que Salió Perdiendo Cambiaron A juan Francisco Y juan Francisco Recuperó Su carrera Cambiaron A Yamaico Navarro Yamaico Navarro Ha tenido Temporadas Maravillosas Y se nota Que le queda Mucho Pues el licei Necesita Un bate De respeto Pero sobre todo Que juegue En la liga Que juegue En la liga La directiva Dice Que estará En el mercado Abierta A escuchar Oferta De cambio Para reforzar Ese equipo Que ya Necesita Ganar Un campeonato Por su Gran fanaticada Que lo está Pidiendo a grito Y que quiere ver Un equipo Más Competitivo Otras informaciones Otras informaciones Importantes Es Sobre el Canero Álvarez El mejor Boceador del mundo Para mí En este tiempo El Canero Álvarez El mejor Boceador El que la gente Quiere Ahí está la imagen Elisa Pero vamos a hablar De boceo Y el Canero Álvarez Ya se ha estado hablando De que Se está barjando Que casi Estará firmada La pelea De Bibo Y Goloski Contra el Canero Álvarez Ustedes saben De cuánto se está hablando De 85 millones De dólares Miren el físico Del Canero Álvarez De esta pelea Sería una El 7 de mayo La de Bibo 7 de mayo En el peso 175 libras Y la de Goloski Que sería una pelea Durísima El 17 de septiembre 85 millones Goloski tiene 41 Y una sola derrota Y un empate Contra Álvarez Tiene 57 Una derrota Y dos empates 39 Se mantiene físicamente Es un super goceador El Canero ganó 40 millones De dólares garantizados Por esa victoria Sus tres peleas anteriores Fue con Ghi Fue con Smith Y fue con Sander Así que el Canero Álvarez Un hombre que Es muy querido Por el área De Los Ángeles Me imagino que esa pelea Sería por ahí Porque eso aseguraría Ese gran dineral Y esa gran promoción Para el Canero Álvarez El mejor goceador Ahora mismo Del país Señores Vámonos con otra información Muy importante Del Grand Prix De ciclismo De Santo Domingo Dedicado a Carolina Mejía La alcaldesa Tenemos imágenes Y me gustaría que le dieran audio Por el Caballito Valdés Ahí está Natacha Y un grupo más De la Federación Dominicana Del Ciclismo Que anuncian Vamos a darle audio A Natacha Y va a estar celebrándose En la avenida Quinto Centenario Como de costumbre A partir de las 8 de la mañana Y hasta las 3 de la tarde Está dedicado En esta ocasión A la alcaldesa Del Distrito Nacional Carolina Mejía Y también esta versión Ya en la parte Que tiene que ver Con el evento como tal Va a contar Con la participación De 350 atletas nacionales Y 13 equipos internacionales Cada vuelta Constará De 4 kilómetros Y también tenemos Que agradecer A todos los patrocinadores Que hacen posible Esta cuarta edición Sin ellos Pues no pudiéramos Estar hablando De esto en el día de hoy Pero de verdad Gracias a todos Los que nos apoyan En este evento Y gracias a ustedes Por acompañarnos Esta mañana Esperamos también Pues contar con su apoyo El próximo domingo 20 de febrero Desde las 8 a.m. Hasta las 3 de la tarde En la avenida Quinto Centenario Muy buenos días En representación De nuestra alcaldesa Licenciada Carolina Mejía Estamos orgullosos Y honrados De recibir Este importante evento En nuestra ciudad Primera de América Para nosotros Es un honor Y una distinción Resguardar Estos importantes Atletas Nacionales E internacionales Y vamos a prestar Todas las condiciones De seguridad De logística Y de asistencia Que podamos otorgar Para que este sea Un evento De calidad Mundial Nacional E internacional Sabemos que Tendrá Todas las condiciones Porque esta federación Así Se ha caracterizado Por realizar eventos Con todo el orden Y la disciplina Que así lo caracteriza Y cuentan con todo El apoyo De la alcaldía Del Distrito Nacional Así como nuestra dirección De la Policía Municipal Prestaremos Más de 20 agentes De nuestra Policía Municipal Que estarán custodiando Todas las intersecciones Así como dos unidades Para el traslado Y movilización De los jueces Nacionales E internacionales Patrullas motorizadas Que estarán dando apoyo También A las unidades De las otras fuerzas Del orden O instituciones Del Estado Que estarán también Salvaguardando La integridad Y seguridad De nuestros competidores Es un placer Poder colaborar Con esta actividad Que pues Nos da a demostrar A nosotros Como parte De República Dominicana Que el deporte Pues nos mueve Servimos con el día Y es un placer Pues Dar apoyo A esta actividad Tan importante Como en las casas En nombre de la Federación Dominicana De Ciclismo Queremos Felicitar A Emilio Valdés Con este gran pres Un evento Será a las 8 de la mañana Tres equipos Internacionales Informó el director Emilio Valdés El Caballito Que no pudimos verlo ahí Ya era el que cerraba Lo que es la rueda de prensa Está apoyada Por el grupo RICE AFP Crecer Molino Moderno Petromóvil Seguro Banreserva Y también por los Tigres del Licei Va a estar transmitido Por el canal De los Tigres del Licei Y también por el canal Del Comité Olímpico Dominicano Así que Suerte con esa Bonita actividad Que es este fin de semana Y que bueno El dominicano Eri Aival El dominicano Eri Aival De Anahá Y de los Tigres del Licei Pues anunció Que estará en la próxima temporada Jugará en México En la Liga Mexicana Con los algoderos De Unión Laguna Estará Eri Aival Jugando el Cero de Tó Ya Eri Aival En Utility Ya tiene su segunda temporada En México Así que le deseamos Lo mejor Y algo Para sobresaltar Para despedirnos ya De lo que es De Guachupita Para el mundo Hay un jugador Que se llama Que es nativo de Guachupita Que incestó 22 puntos 14 rebotes De asistencia Y dos robos David John Si se ve un nombre Americano Pero David John Es de Guachupita Me estoy robando Un tiempito del básquet Pues hay que resaltar Que hay un grupo De muchachos Del baloncesto Que le auguran Al país Un gran futuro En este deporte Y este es David John Igual que Minaya Y otros más Así que hay que darle Seguimiento Porque por lo que yo veo En los próximos 5 o 6 años No vamos a tener Solamente a 3 dominicanos En el baloncesto Que hoy juegan los 3 Y hay que ver esos partidos Y apoyarlos Si no que va a haber más dominicanos En el mejor baloncesto del mundo Y por qué no En el baloncesto internacional Porque recordamos Que un gran dominicano El cual siempre guardamos respeto Como homenaje Por ser uno de los mejores Baloncetistas del país Chicho Civilio Hizo vida en Europa Nos despedimos De ustedes Gracias por acompañarnos Toda esta semana Que tengan una bonita semana Que Dios me lo bendiga mucho Que lo celebren en familia Y la próxima semana Continuamos A partir de las 6 de la tarde Con Global Deporte Con Joel Acevedo Y Joel Guzmán Que tengan bonito Fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!